Hoy preparamos palito bombón, unas paleticas de chocolate que quedaron buenísimas. Me lo vas a agradecer toda la vida. ¡Que vaina plena! ¡A cocinar! A baño María vamos a empezar fundiendo el chocolate. Tengo chocolate amargo, 70% de cacao. Lo fundimos muy bien y enseguida vamos buscando unos vasos plásticos. Ponemos el chocolate en los vasos y ya solamente queda ir haciendo este procedimiento. La idea es que todo el interior del vaso quede cubierto con chocolate para que nos dé esa forma bien característica. Lo llevamos al congelador y mientras vamos preparando el helado, ponemos en un bol dos tazas de crema de leche. Unas galletas Oreo las ponemos en una bolsa de ziploc y las comenzamos a machacar. Se unen a la fiesta junto con la crema de leche y una taza de leche condensada es todo lo que vas a necesitar para preparar un helado casero. Lo vas mezclando muy bien para que todos los ingredientes se incorporen. Sacamos el vaso que pasamos al congelador, ya debe de estar bien durito ese chocolate. Y le ponemos todo este relleno. Con unas galletitas Oreo lo decoramos por encima. Y buscamos unos palitos de paleta y se los ponemos. Y esto solamente queda llevarlo al congelador por unas dos horas y vamos a tener unas palitas de bombón de helado caserita. Y mientras cuéntame de dónde ves mis recetas para saludarte en el próximo video. El saludo de hoy es para Nayibe Padilla que me ve desde Chile y Luzmei Molina que me ve desde Suiza. Nuestros palitos bombón de chocolate están listos. Ya solamente queda buscar un cuchillo, cortar el vaso plástico y ya tenemos nuestras paletas para que disfrutes. Si quieres apoyar todas mis recetas, dale a compartir a este video y etiqueta a todos tus amigos allá abajo en los comentarios. Ey, ya tú te la sabes. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!